El candidato a la Junta de Andalucía por el partido Unión Progreso y Democracia, UPyD, que se llama Martín de la Herran, usó una plataforma en internet para que le hicieran a él preguntas, simpatizantes o curiosos, y una pregunta que le hicieron en esta plataforma que se llama Osoigo, la pregunta era ¿qué opinión tiene de Antonio García Trevijano? Y él responde, Martín de la Herran, Trevijano y su movimiento ciudadano para la República Constitucional acierta parcialmente en el diagnóstico de los problemas de este país, como la inexistente separación de poderes, el papel de las autonomías en la alimentación de nacionalismos separatistas o la necesidad de mejorar la representación ciudadana, reforzar el papel de la sociedad civil y de revisar la financiación de los partidos. Todas esas cuestiones también son reivindicaciones de UPyD. No obstante, a nuestro juicio, yerra en las soluciones que plantea. Desde luego, la forma del Estado-República frente a monarquía no es un elemento clave. En estos momentos, la monarquía no es un problema para este país. No es una prioridad revisarlo. Y por otra parte, en UPyD tenemos una consideración instrumental de los partidos que nos permite defender su utilidad frente a la fijación de Trevijano por despreciarlos. Entendemos que los partidos deben democratizarse, como ha nacido y es UPyD. Deben ser transparentes y constituirse en meros entes instrumentales para lograr los objetivos políticos de los ciudadanos, nunca hacer fines en sí mismos. Las listas deben ser abiertas para que sean los ciudadanos los que elijan a sus representantes. Debe reducirse la dependencia económica de las subvenciones estatales, pero eliminarlas de raíz, como plantea Trevijano, no sería una solución. Solo llevaría a poner la política en manos de los poderes económicos más de lo que ya está. O sea, reformar los partidos sin prescindir de ello. ¿Qué ignorante, Dios mío? En primer lugar, miente. Porque yo no desprecio a los partidos. Claro que desprecio a los partidos estatales. Eso es evidente. Como desprecié al franquista, a los nazis o a los fascistas italianos. A todo el partido estatal lo desprecio. Pero considero que los partidos políticos son indispensables porque pertenecen a la libertad de asociación. Y no se pueden prohibir los partidos políticos ni se pueden despreciar. Pero un partido político estatal es despreciable, no. Es un peligro que hay que eliminar porque es igual que la falange, naturalmente. Y luego, segundo, un partido no tiene por qué perder el tiempo en democratizarse. Simplemente porque yo estudio y conozco lo que es la ley de hierro de Michel, que él la desconoce. Es imposible un partido de masa que tenga una vida democrática interior. Eso es imposible. Los partidos son dirigidos por el aparato dirigente nada más, por una pequeñísima minoría. Y son oligarquías de partidos las que lo dirigen. Y eso, si no lo sabe, yo no tengo culpa de su ignorancia. Yo no tengo opinión ninguna y más que la científica. Y es que es perder el tiempo, pretender que un partido sea democrático en su interior. ¿Por qué razón? Pues de la misma manera que la iglesia, si no es democrática, el que no le guste, pues se va de la iglesia. El ejército no es democrático. ¿Quién pretende que el ejército se organice democráticamente? O la iglesia. Pues que ha perdido. Bueno, pues la misma perdición es el que se proponga democratizar un partido de masas. Eso es imposible. Entonces, bueno, pues si no, ¿qué importa que un partido en su vida interna sea antidemocrático? El que no le guste que no se apunte al partido. Lo que importa es cómo actúa el partido hacia afuera, no hacia adentro. Ahí es donde está el juego, la libertad y la democracia. Y si el juego de partido es oponerse uno a otro de verdad, si hay lucha de poderes de verdad, con separación de poderes, magnífico, que se destrocen un partido a otro, como el republicano y el demócrata hoy en Estados Unidos. Eso es un maravilloso ejemplo. Este hombre es un ignorante. Ni conoce mis libros, ni los ha estudiado. ¿Y qué es eso de los ricos y los pobres? Cuando yo digo que ningún partido tenga que ser financiado, ninguno, prohibida las donaciones a partidos, por parte ni de bancos ni de cuotas, nada, que cada individuo pague su cuota. Y para que no haya diferencia entre mantener las oficinas orgánicas de un partido de izquierda, de un partido de la banca, por ejemplo, eso es indiferente. Lo importante es que las campañas electorales sean gratis para todos los partidos. Eso es lo que propongo. Eso es despreciar a los partidos. Decir que la propaganda electoral sea hecha y financiada por los contribuyentes, por el Estado, todo igual, eso es despreciarlo, todo lo contrario. Eso es darle el valor que corresponde, pero sin imponer a uno sobre otro. Yo odio, no es que desprecio. ¿Cómo voy a despreciar al enemigo público número uno de Franco y de este, que son los partidos? Pero que los partidos estatales, ¿cómo que despreciar? Que les temo y quiero suprimirlos. ¿Cómo despreciar? No han calibrado bien la profundidad de mi crítica. Quiero eliminarlos, no despreciarlos. En cambio, admiro a todo partido que esté anclado y provenga de la sociedad civil y que no se salga de esa sociedad civil, porque es la única manera de que sea un partido civilizado, como dice la palabra sociedad civil, de ahí viene civilizado. Así, este hombre no ha entendido una palabra, pero claro, me halaga que por lo menos aprecie todo lo que dice bien que hay verdad. Que quiero la separación de poderes, quiero la represión de distritos, las elecciones, que ellos quisieran, como también dije ayer. Lo mismo que dije ayer de Aguirre, que me copia en los artículos del mundo, pero literalmente. Pero dice, sin embargo, que lo que yo pretendo, sin decir mi nombre, se puede hacer con la constitución que hay. Y eso sí que es imposible, eso es reírse, es tomar el pelo. Y esto de Rosa Díaz, pues bien, agradezco que por lo menos no me injurien, no me calumnien. Que no estén de acuerdo conmigo. ¿Cómo voy a esperar yo que estén de acuerdo conmigo los mismos que defienden un sistema franquista de partidos? ¿Listas abiertas? ¿Pero qué sabe este pobre hombre? Pues si el problema no está en las listas cerradas o abiertas. Si en las listas abiertas continúa, sin haber representación del elector. Continúa estando representado el partido que hace las listas. Porque, en primer lugar, en Italia se hizo la experiencia y solamente un 3% del elector hizo uso del cambio de algún nombre en la lista. Pero es que aunque hicieran el cambio total, la iniciativa pertenece al partido, no al que en su casa ha cambiado un nombre. Esas listas abiertas son manejadas por el partido. Es igual que la cerrada. Eso es ignorancia, ignorancia, ignorancia de no saber de lo que se habla. Y yo no hablo de aquello que no sé y no he estudiado y lo he comparado con todo lo que hay, experiencias que ha habido en el mundo. Desde la Revolución Norteamericana, desde la Revolución Inglesa de la Gloriosa y desde la Revolución Francesa. Esa es la diferencia entre mis libros, mi pensamiento y el de ellos. El de ellos son unas improvisaciones para hacer creer que son distintos de la partidocracia. Rosa Díaz es una partidócrata exactamente igual que Albert Rivera e exactamente igual que Podemos.